Hace 20 años que los billetes y monedas de euro pasaron a tener curso legal en varios estados de la Unión Europea. Desde entonces el euro no sólo es la moneda común en un mercado interior, sino piedra angular de un proyecto político. En su última reunión del año, los ministros de Economía y Hacienda de la Eurozona conmemoraron el aniversario. El euro se introdujo a principios de 1999 como moneda virtual y en 2002 comenzó a circular de forma física en 12 de los 15 estados miembros de la Unión Europea. Hoy el euro es la moneda oficial de unos 340 millones de personas en 19 países de la Unión Europea. En los últimos años se han revisado y ampliado los elementos de seguridad como protección contra la falsificación. La segunda generación de billetes de euro se completó en 2019. Pese al progresivo avance de los métodos de pago electrónico, están en marcha nuevos diseños que se incorporan periódicamente a billetes y papel moneda. Hasta 2024 nadie tendrá en sus manos el nuevo diseño de euro.